¿Qué es el programa de integración escolar que tiene la institución? Trabajar con el PIE, que es el programa de integración escolar que tiene la institución y estamos apoyando como los procesos que ellas llevan a nivel como de evaluación, trabajo o intervención individual con algunos estudiantes, trabajo en las aulas como nos lo hicimos ahorita y la otra parte es intervención con docentes, que es como de la parte de psicología, convivencia, apoyo, comunicación y trabajo también de estrategias metodológicas para poder abordar en el aula las dificultades de aprendizaje o las necesidades educativas que tienen los muchachos del colegio. Yo creo que ha ampliado la manera en la que uno ve el mundo también y empieza a tolerar y abrirse un poco más a otras opciones, otras posibilidades de vida o de pensamientos o de actividades. Yo creo que uno de los mayores aprendizajes que he tenido, no solamente por el rol que estoy desempeñando en el colegio, sino como persona, es aprender a compartir. Y esta experiencia me ha llevado a eso, a compartir desde lo mínimo, a querer compartir todo mi conocimiento, todo lo que yo traigo, todo lo que como persona soy. Y yo pienso que una ventaja muy grande es que tenemos un grupo, que nos acompañamos, todos los que estamos en la casa casi que estamos en las mismas condiciones, entonces podemos entender qué nos puede estar pasando, no estamos absolutamente solos, es una ventaja muy grande. Y en relación a haber dejado todo lo que uno tenía como armado, organizado allá, a mí me pareció como, o sea, arriesgarme también a eso, no me lo hubiese imaginado en otro momento, y lo tomo como una pausa a lo que estaba haciendo allá. ¡Gracias!